Que vosotros lo habéis practicado, yo no, ¿eh? Solo por ahí, yo estoy patando, tú por ahí, yo por ahí, ya ¿Qué? Bueno, de momento no empezó, ¿eh? A ver, me pido, me pido, ¿qué? Ahí va, ahí va, ahí va Ya, no, no No Al pas del pi Para 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Rooooooor! ¡Rooooooor! Lo que más le gusta es lo de... Muy bien. Lo de... Pero ganado sí, ¿eh? ¡Buenos!